Estamos decidiendo cuáles son las instituciones que serán beneficiadas y que es el día lunes, el día lunes 4 de febrero a las 19 horas en el Parque del Remanso, creo que es una información importantísima y el día 4 a las 19 horas en el Parque del Remanso estaremos allí reuniéndonos con todos los interesados en colocar esta sea de bebida, de comida, de productos invocados a gente que vende juguetes, roja, luz, etapa, etc. los que tienen trailer propio, los que no tienen estructura que vamos a estar armando la estructura los que tengan carritos de pancho chico, todos esos obviamente hay un gran diluidante y allí estaremos contando el costo y aparte de estar contando el costo, estaremos diciendo cómo sería la institución hasta que día, hasta que día sería el pago Al estar ahora, voy a contar algo de lo que va a ser la grilla y obviamente algo de lo que puede llegar a estar aquí Buenos días, voy a contar aquí el viernes 15 ya tenemos todo confirmado, las actuaciones pero yo ahora sí se va a estar el reencuentro Marcelo Leher, Marra Soda, Lorenza Riveiro, Marco Vergara, Luis Aguareño Carlos Alberto Rodríguez, Martín Mandián Sofanato, que estoy cerrando con la gran actuación de Martín Pini El sábado 16, va a estar el Pana, Orquesta Departamental de Maldonado que hace diferentes géneros musicales Álvaro Cáceres y Andiracato, que es de La Valleja Alejandro Lemo, Guayistón Mateo, Cerno, Donido Caracol Ya era San Mateo, que está cerrando con la música de mano a mano Y el domingo 17, los sudeños, Pancho Ruiz Marcelo Reciardo, también Blue, Rodolfo Tochera que vuelve a los festivales de Chaguaro después de muchos años Ricardo Martínez, el canario, amante de la luna y cerrando con sonido profesional Así que creemos que es una gritada muy interesante de artistas y de varios géneros para todos los gustos y creemos que se ha logrado dividir de alguna manera que todos los días tengan esta impresión realmente importante y bueno, que sean efectivos para toda la gente Así que bueno, la invitación a que nos acompañen ya han estado bien, sabemos que va a haber un buen espectáculo mucho más allá de todo el control de la Secretaría de la Remarca Escuchábamos entonces al alcalde de Dario Branco encargado de Prensa y de Naciones Públicas al Estado Rocha y al alcalde Cristian Morec levantamiento oficial del festival Dario Branco de Canta al Chaguaro Continúa sin resultados positivos la búsqueda de Juan Terra que ha desaparecido en el pasado de abrigo en la cuna de Arricón Recediendo que en estos momentos en busca y forma desde el sacamiento de bomberos de Vergara al rastrillaje de una cantera en la zona de búsqueda La cantera aparentemente se volvía agua La consulta local de Dario Branco ha realizado distintas actividades en la gobería durante enero Es de mayor actividad en el balneario Los jóvenes de impulsas que se están apoyando y nosotros también la gente de hace el Ministerio del Ingeniería y algún sitio también por supuesto que nos ofreció el espacio y a los vecinos de la Gomelín vecinos que nos acercaron, que están organizados que nos acercaron a colaborar y nos calculó que habíamos llegado a unas 200, 300 personas en esas movidas Fuimos desde las 19 hasta las 1 de la mañana por esta instalación así también se vuelve a repetir con efecto de hidratación y bueno, generando un poco general, justamente como en estos eventos donde se consume sobre todo mucho alcohol conciencia en relación a lo que es el consumo responsable más que nada Lo había de Dario y también apoyando actividades en zona con el domingo este último pasado fuimos emboscados también de la referente departamental y aprovechando la movida de zona joven que la Ingeniería viene haciendo ahí en la Gomelín realizar una actividad de sensibilidad en la playa con juegos a través de productos recreativos y entregando ahí unos sentimientos una forma un poco de acercarse una forma totalmente, digamos, relajada ¿no? del trabajo y eso con la gente que está ahí descansando pero también tratando de crear conciencia de lo que es el respeto y la discriminación ¿no? a detrás de las distintas variedades de formas de ser de la persona eso fue un poco lo que hicimos Escuchamos la palabra de Oscar Olivera coordinador del oficio de la servicio real que viene aquí en Río Ramos Ahora 12, 12 minutos Buenos días, Sandra compartimos la actualización de la alerta meteorológica que dice nuestro país, ¿verdad? Buen mediodía, Carmen muchas gracias Así es, alerta de color amarillo persistencia de lluvios y prometas la probabilidad de que se suceda un 75% hora de comienzo fue a la hora 11 actualización a la hora 15 departamentos y respectivas ciudades que se ven afectadas son Artigas, todo el departamento Cerro Largo Ateguá Aracania Barrio Fódomo Barrio David Chuca Barrio López Benítez Bañado de Medina Traigo Muerte Cidoro Novedía La Pedrera Las Cañas Nero Romón Trigo Soledo Trequillas Paisandú Algunas ciudades Río Negro Algorza Rivera Todo el departamento Salto Todo el departamento Tacuarembú Alguna de las localidades La situación atmosférica asociada a masa de aire húmedo inestable afecta el país generando tormentas algunas componentes fuertes Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrían registrar 10 intentos en corto periodo de tiempo hasta se trae caída de granulzo sin tener posibilidad de visita y rechazamiento fuerte Se continuará monitoreando la situación y antes de nuestros cambios se estará informado Así es entonces estaremos a la expectativa de la actualización que llevamos de estos alertas meteorológicos Hay que ver Mioni o camioneta lubricantes Petrobras En AgroTotal lo tiene todo Además contamos con alambres hilos de enfardar herbicidas fungicidas e insecticidas y un gran stock entrepuestos en general para maquinaria agrícola Consulte por precios y plato para el pago Consulte al 098-693-228 o al 098-693-226 o agroriobranco18 robacotmail.com mauroderra robacototal.com Hace más de 17 años que damos para servirle vapor cebollatín y arredondo En El Dorado este verano se han pusido en un mar de oferta Yogur de Ocalcar un litro 40 pesos galleta neo rellena panilla chocolate o frutilla 130 gramos 18 pesos El Dorado 90 años siempre cerca En 40 años muchas cosas pueden pasar muchas generaciones de terneros nacen muchas carreras de caballos se corren muchas praderas se siembran muchas mascotas se acompañan pero lo que es seguro es que tu veterinaria siempre estuvo contigo siempre está Veterinaria Río Branco 40 años de tradición siempre innovando inspiramos Virrella Redondo 1044 teléfono 4675 2115 y 4675 5436 señor productor maximice las ganancias del peso de su ganado refuerce las energías diarias de sus esquinas de trabajo y recría animales jóvenes al destete suplemente sus animales con subproductos de la elaboración del arroz siempre disponibles en nuestra planta industrial de ruta 26 kilómetro 83 700 de Río Branco ofrecemos a plequillo entero rico en grasas y proteínas y descarga de arroz ambos excelentes complementos de las facturas naturales Coopar Sociedad Anónima una empresa de productores nuevo teléfono 2204 4040 interno 3 Coopar Sociedad Anónima una empresa de productores de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa y otro orden señaló también que en principio la situación de las escuelas rurales no se sienta variaciones la luna del estivo comenzará pero resulta que esa tal cosa o tal otra y el alfante lo está poniendo en práctica hace mucho tiempo le damos la palabra de Esteban Larregui secretario del comité de base de la historia de este amplio aquí en el campo advierte desde la intendencia sobre nuevas estafas sobre comercios de Cerro Largo a través de llamadas telefónicas la modalidad consiste en solicitar depósitos de determinadas sumas de dinero a cambio de las habilitaciones de locales que justamente tengan irregularidades el director de odontología de la intendencia José Luis Kuchakú explicó la maniobra la que se realizó con una persona privada de libertad y sus postros de partida es la segunda vez que nos pasa se involucran llaman directamente como si fuera mi nombre como el director y el jefe de la oficina y exigen a cambio de solucionar como una denuncia por comida malestada y bueno que yo lo voy a solucionar y le piden que sigan y que se cambien de plata lamentablemente otra vez empezamos con el tema por lo tanto con él si los que me llamaron no se si hubo alguno que haya sido engañado y no se haya comunicado tenemos mucho conocimiento o sea a mí los que hemos denunciado y ya se hizo la comunicación oficial en la policía han sido comerciados acá de Melo cuando empieza el año por lo que hacemos si hay gente que está con mucha deuda van inspectores directamente al lugar les llevan una hoja impresa de la intendencia donde se señala la deuda y donde está establecido el número del comercio que está relacionado con nosotros y ellos con ese número van a las cajas de intendencia o pueden ir a los hábitos el problema es que la deuda todos los días se va incrementando si la persona no paga hoy mañana ya tiene un incremento el mismo sistema lo va castigando el tema es que cuanto antes si tiene deuda cuanto antes paga mejor cuando la deuda es muy grande lo que pueden hacer es firmar un convenio y la pagan en los meses que entiendan conveniente eso se permite también por ejemplo lo que pasó ahora es que le llama da el nombre de una persona que hizo la denuncia a ese comercio habla como si fuera yo ya no diseñaba la señora fulana tal seguridad de alta denunció que tú le bendices por mí el mal estado yo te soluciono esto tú me giras es que se hacía plata dan el nombre de una gestora técnicamente con un número de cédula para que lo gire por repago hábitat y una vez que tú te digas el comprobante me lo mandas y yo te arrimo a tu plaza tú lo pago y por tres años o sea no tenemos problema de bombillo le soluciona todo y ese es el cuento que hacen ¿verdad? en este momento la policía anda enropeando las llamadas telefónicas porque si la persona ya está presa pero para poder volverlo a castigar por el intento de estafa tienen que volver a identificar mediante sistemas telefónicos eso la policía está trabajando en eso ya está armando el fiscal y todo esta situación estamos en la palabra de Luis Bucacuz encargado director de bromatología de la intendencia municipal de Cerro Largo haciendo entonces la denuncia pública de estos hechos a los que han estado sometidos algunos comercios de la capital en el departamento en esta comunicación de la parte principal en la red pública desde las dos vías de tránsito renovación de la plaza pública son las principales obras previstas por el municipio de Plácido Rosa para este año el titular del gobierno municipal Diego Hernández volvió a la meta de la imposibilidad de realizar las actividades previstas en la playa de la ciudad de Puerto Rico